Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo que nace de mi tierra en Puerto Rico. Mis amigos, el Baila Si Puedes ahorita, la final del Baila Si Puedes, entre Betty, Stephanie y nuestro director Quique va a estar espectacular. Pero a mí me preocupa algo, productor, es que aquí todo el mundo llega a mansitos, no, lo que sea, pero ya pidieron camerino. ¿Cómo? Mira, mira, acá, mira, ellos están, inclusive ese era el camerino mío, no sé qué, bueno, ok, mira, mira, ah, pero mira, 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 vamos a ver qué está haciendo Betty, vamos a morir rápido, vamos a abrir, Betty, 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 ¿todo bien? Todo bien, Luisa. ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues estirando, preparándome para el baile de hoy. Ok, ok, ¿ya sabemos qué baile vas a hacer o es un secreto? No, no, yo sé el baile que voy a hacer, pero es un secreto para el público. Así que déjame ver a ver el otro camerino por aquí. ¡Ya rayos! Aquí está Stephanie, Superstar. ¿Cómo? Pero y esto de, ¿cómo que de Pepe? Déjame tocar. Stephanie, ¿qué tú haces? ¿Y dónde está Pepe? Mira, Pepe, sal, tranquilo. ¿Qué estás, te estás estirando? Todavía ahora fue que escogí la canción, ahora. Muy bien, así que, Stephanie, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, muy bien. Pero me falta uno porque lo que hay son dos camerinos abajo, en la parte de abajo. Me falta, está Betty, está Stephanie, espérate, me falta aquí, ah, Kike, espérate. Falta la culebra. Kike está con Linda, Kike está con Linda ya. Ah, eh, a ver, María, pero, 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 pero mira, mira. Kike la culebra, pero qué. Kike es todo un artista. ¡Wow! Está número uno, está en tendencia en los TikTok. Kike, ¿estás preparado? Ya me invito, voy contigo. El baila, si puede, va a estar bien bueno, quédate ahí y ahora. Kike está ponchando las cámaras, entonces. Si Kike está abajo. ¿Está perfecto? Muy bien, bueno. Kike, nada, yo te veo ahorita, pero ahora nos vamos, nos vamos con el vago en la parte posterior. Vamos arriba, vamos arriba. Dímelo, dímelo, dímelo. Dime, Pepe. Cuéntame, Mado, ¿qué tenemos para hoy? Mira, hoy me toca hacerle magia a Pepe, así que, oye, yo estoy contento. Yo también. Estoy contento porque me toca hacerte magia. Pepe, esto es un marcador, esto es un Sharpie. Cógelo. Vamos a ver. Y voy a dejar caer las cartas, son 52 cartas totalmente diferentes. Ok. Tú dices para cuando tú quieras. Vale. Vamos a hacerlo. Dime para. Para. ¿Ya? Ok. Pepe, mira, te salió una carta muy particular. Un A de corazones rojo. Vamos a esperar ahí que cámara, que producción. Ahí está, A de corazones rojo. Pepe, fírmala, ponle tu nombre que se vea en casa ahí, grande, en el medio. Esto es una carta única, firmada por el gran Pepe. Y ahí está, mira, producción. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está la firma del gran Pepe. Pepe, tú cogiste la carta que tú quisiste. Claro. La firmaste, no borras. Es una, pasa el dedo así. A ver. Eso no borra, Pepe. Eso no borra nada. Ahora mira lo que yo voy a hacer con tu carta, Pepe. Mira esto. Abre el marcador. Le voy a hacer cuatro dibujitos por la parte de atrás, cuatro puntitos. Rapidito, rapidito, rapidito. ¿Qué pasará ahí? Pepe, ¿qué pasará, Pepe? Estoy... Mira, Pepe, ciérralo. Si producción puede grabar, yo hice cuatro puntitos ahí en las esquinas con el marcador en la carta firmada por Pepe. Ahí está. Gracias, producción. Pepe, mira lo que voy a hacer ahora. Mira, voy a mover esos puntos. Mira, mira. ¿Cómo? Mira, mira. Si producción puede acercarse, todo esto que quede muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca, mira, Pepe, mira. No borra, pero con magia. Una, dos. No. Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, mira. Mira estos dos, Pepe, mira estos dos, mira estos dos. No, no, no. Muy de cerca, muy de cerca, muy de cerca. Una, dos. No. Pepe, todos los puntos se mueven a una esquina. No borra. Y es tu carta, Pepe, mira. Es tu carta. A ver, no, yo quiero... Oye, gracias, búscame en las redes sociales, Instagram, Mago Clivillejo, Mago MC. Un aplauso para el jebelo, brutal. Oye, esa parte se supone que la hiciera yo, que no la hiciera Pepe. ¿Qué está pasando? Va poquito a poco aquí, va poquito a poco aquí. A la hombre, a la hombre. Gracias, muchachos. Bueno, ya yo estoy preparado. Mira, hoy seguimos con John. John, no ha fallado ni una sola contestación por la Guagua Jeep 2021 de Sofrito Campolor, J.D. Herrera. Nace de mi tierra en Puerto Rico, Sofrito Campolor, el sabor a campo y la familia. Échale Sofrito Campolor, el primer sofrito en polvo, fácil, natural y duradero. John, buenas noches. Bueno. John es de San Lorenzo, vive en Cerro Gorlo, estudia, quiere ser arquitecto y no tiene novia, tiene 16 años. Y hasta ahora no ha fallado ninguna. Pero, John, estudiaste ayer hoy. Sí. ¿Cuántas horas le metiste? Tres horas. ¿Tres? ¿Por el día? Sí. Tres horas. Mis amigos, para que usted vea que esto no es como que llegar aquí, yo me voy a ganarle. Hay que trabajar, hay que enfocarse, hay que meter mano. Así que, John, vamos a la primera, vamos rápido contigo. Recuerden que le estamos haciendo 50 preguntas a cada participante. Luego, de todos los participantes, vamos a sacar los cuatro participantes que tengan mejor puntuación. Y esos cuatro van a la final, ya, listo, preparado. John, primera pregunta de hoy, domingo. ¿Qué importante banda estadounidense lideraba Kurt Cobain? Cobain. A, A, C, D, C, B, Nirvana. B, Nirvana. Nirvana. Y eso es... ¡Correcto! ¡No falla! Próxima pregunta. ¿En qué fecha murió Michael Jackson? A, 25 de junio de 2009. B, 29 de agosto de 2009. A, 25 de junio de 2009. Y eso es... ¡Correcto! Sigue... ¡Perfecto, John! Señoras y señores, próxima pregunta. Jueguen en su casa con nosotros. Jueguen en familia hoy, domingo. ¿En qué continente se encuentra la Guayana francesa? A, Europa. B, América. B, América. B, América. Y eso es... ¡Correcto! ¡Uy! Próxima pregunta. ¿En qué año se firmó el Tratado de Versalles, documento de paz que marcó el final definitivo de la Primera Guerra Mundial? A, 1916. B, 1919. B, 1919. Y eso es... ¡Correcto! ¡Increíble! Tú te la sabías, ¿verdad, Estefán? ¿Sí? Yo no puedo decir lo mismo que tú. Ok, próxima pregunta. ¿En qué idioma escribió Franz Kafka sus novelas? Kafka sus novelas. ¿En qué idioma escribió Franz Kafka sus novelas? A, en hebreo. B, en alemán. B, en alemán. B, en alemán. Y eso es... ¡Correcto! ¡Wow! Lleva perfecto. John, sigue estudiando. Te veo mañana. Nosotros vamos a una pausa. Este es Puerto Rico. Gana. Estamos en vivo. Para el pueblo. Vamos arriba. ¿Quién ganará? Baila Puerto Rico. Entra ahora y vota en telemundopr.com. ¡Váyanlo para imitar! ¡Váyanlo para imitar!